Antes de que el mundo lo conociera como Edison. Era simplemente un niño llamado Tom. Su curiosidad e imaginación no conocían límites, solo posibilidades. Su determinación incansable de mejorar la condición humana atrajo a almas gemelas a su lado, pioneros de la ciencia cuyo impacto en la humanidad aún transforma el mundo hoy en día. Estos son los comienzos de una compañía cuyo éxito está definido por ideas nuevas. Una compañía de exploradores que caminan en los pasos de la historia y aspiran siempre a nuevas posibilidades para el futuro. Inspirados por un legado perdurable que nos exige creer en nuestras ideas, que pueden ayudar a que el mundo sea mejor. Hoy en día Edison mismo se maravillaría de lo que hemos logrado, pero también sería el primero en recordarnos que queda mucho más por hacer. Y que esta es nuestra oportunidad, nuestro turno, nuestro momento para hacer historia. ¡Gracias!